Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karina, al video en vivo de la sala de exhibición de GK México. Vamos a esperar un poco a que se conecte un poco más de gente para comenzar con la transmisión. Listo, ya está empezando a conectarse ahí. ¿Qué tal? Mi nombre es Karina. Muy buenas tardes. Esta es nuestra sala de exhibición de GK México, que se encuentra en la Ciudad de México. En un momento les muestro la sala. En un momento que se conecte un poco más de gente. Esta sala ya tiene casi cinco años aquí. Fue creada con la finalidad de que ustedes puedan conocer el producto de forma física antes de que hagan su pedido y puedan reiterar nuestra calidad. Tema en el que somos líderes en el mercado desde hace más de 13 años. Ustedes al venir a la sala de exhibición pueden conocer nuestro producto más nuevo. Estamos recibiendo muestras cada 15 días aproximadamente de nuestros productos más vendidos. De esa forma pueden verificar el acabado, las texturas, la gama de colores, todo lo que tenemos para nuestros nuevos protectores. Bueno, les doy un leve recorridos por la sala. Contamos con protectores desde hace un par de años que se han seguido vendiendo mucho. TPUs, protectores más rígidos, protectores PC, protectores 2 en 1, carteras. Nosotros somos de los fabricantes número uno en Wanzo de cartera. Nuestra cartera tiene un acabado muy padre. Tenemos la ventana, tenemos cartera sin ventana, contamos con las 6 pulgadas. También contamos con cartera para tablets, cartera sin pulgadas más grandes. Cualquier duda que tengan, por favor, me la puedan ir preguntando en el transcurso del video. Con gusto se les va a responder cualquier pregunta. Esta sala de exhibición se encuentra elaborando en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es necesario que se haga cita para que nos puedan visitar. Voy a dejar aquí anclada la información en el video en vivo de mi contacto, de su servidora Karina, para que puedan hacer cita. Contamos con todas las medidas preventivas debido a la contingencia. Se les toma la temperatura, gel y todo a la entrada. Tienen que venir con cubrebocas, por favor. Si no, aquí se les puede proporcionar. Bueno, les gustaría empezarles a mostrar un poco de los protectores nuevos que tengo en la sala. Este protector es un 2 en 1. La parte interior es un TPU, muy suave, que brinda una protección muy padre para nuestro celular. En buena perfectamente, para cualquier caída no hay ningún problema. Armando, la dirección es muy cerca del metro salto del agua, eje central número 76, cuarto piso. Se puede hacer cualquier tipo de diseño en este protector. El TPU viene en diferentes colores. Estos colores son más pastel, es un protector más para dama. Pero también tenemos con este tipo de acabado. Pueden poner aquí diseños para hombre. Pueden ponerle brillitos o pueden dejarlos en brillo. TPU suave y PC, parte grigio. Es 5574193179, es mi número de contacto. De cualquier forma, lo voy a dejar anclado al terminar este video para que me puedan contactar directamente sin ningún problema. Otro producto nuevo con el que cuento en la sala de exhibición es este 360. Se está vendiendo mucho últimamente, nos lo están pidiendo bastante. Esta parte de aquí es de PC. Y eso hace que el celular embone perfectamente. No tiene problemas. No lo puedo quitar. De tan sellado que viene. Eso hace que le brinda una superprotección al celular para cualquier caída. Protege muy bien las esquinas. Este es un degradado. Pero cuento con una gama mucho más amplia de colores. Y también lo tenemos en transparente. Ya hemos verificado este tipo de protector. No tiene ningún problema para que lo puedan utilizar con Mica. No hay ningún problema. Carla Macías. Sí tenemos protectores para Note 10+. En breve te contactaremos con nuestras listas para ese teléfono. Otro producto nuevo que tenemos es este dos en uno. Con anillo. Que tiene este detalle en el anillo. Con unas perlitas. Viene super bien remachado. No tiene ningún problema que se caiga el anillo. Es dos en uno también. Una calidad muy alta en la impresión. Cualquier diseño que ustedes tengan nosotros lo podemos mandar a fabricar. Por ejemplo, ustedes me mandan aquí unas estrellitas y también se las ponen. Armando Chinas, el mínimo de compra son $2,000 dólares para iniciar un pedido con nosotros. Y las especificaciones se le pueden dar ya de forma más personalizada. Le vamos a mandar un mensaje para darle todos los detalles. Pero sí, nuestro mínimo de compra es de $2,000 dólares. Con $2,000 dólares ustedes están llevando bastante producto ya que nuestros costos son de fabricación. Así que es un pedido bastante surtido. Otro protector nuevo que quisiera mostrarles es este. También se está vendiendo muy bien últimamente. Cuenta con los botones en un color más claro para hacer un remate muy padre. Es de anillo. Esta parte es mate, pero también contamos con una versión transparente. Este protector tiene protección en la cámara. Para todos los celulares. Tenemos una gama de colores más obvia que podría ser más para el caballero. Más formales. Y también conectamos con una gama un poquito de colores más vivos. Como esta. Que igual cuenta con el botón en un remate de color. Y este, por ejemplo, ustedes pueden pedir el fondo en claro, como este tipo de protector. O en mate oscuro. Ambos de anillo. Yo ni ve, no, no estoy en China. Estamos en nuestra sala de exhibición de GK México. Nosotros creamos esta sala de exhibición hace ya casi cinco años para que los clientes puedan venir a conocer el producto de forma física. Puedan verificar nuestra calidad. Vean nuestra gama de colores. Puedan sentir las texturas del producto. Puedan ver todo. Todo antes de hacer un pedido. Para que puedas visitarnos, voy a dejar mi información de contacto anclada aquí al video. En un horario de lunes a viernes de 10 a 7. Y de esta forma ya no es necesario que ustedes vayan hasta China para conocer nuestros productos. Como este tipo de protector, como el último que les acabo de mostrar, también tengo uno sin anillo. Estos colores vienen más vivos. Pueden ser para dama, para hombre. Igual puede venir en este tipo de acabado transparente blanco o mate como este. Por aquí tengo otro. Que es igual sin anillo. Pero oscuro. El mínimo de compra, Irving, son 2 mil dólares. Sí, sí, claro. Llego en un momento, les muestro. No es una tienda, es una sala de exhibición. Yo no tengo ventas al público. La finalidad de la sala de exhibición, como comentaba, es que ustedes puedan conocer el producto antes de realizar cualquier pedido. Todos los pedidos son directamente a China. Se les puede ofrecer el envío, se cotiza con nosotros o si tienen alguna duda con su importación, se les puede poner en contacto con alguna gente de nuestra confianza para que los pueda apoyar con su compra. Esta es la sala. No es muy grande, pero contamos con muchísimos, muchísimos productos para que ustedes puedan verificar casi cualquier duda que tengan sobre cualquier protector. Bueno, paso con otro producto nuevo que tenemos. Es este. Este no es un 2 en 1. Este es un protector, perdón, de una sola pieza. Tiene un acabado brillante. Johnny B, 55, 74, 19, 31, 79. De cualquier forma, mis compañeros de China van a estarles dando retroalimentación un poco más tarde. No se preocupen, todas sus dudas van a ser respondidas a la brevedad. Y también este protector lo tengo con un acabado brillante, digo, de brillos, perdón. Se puede mandar a hacer cualquier diseño en todos nuestros protectores que cuenten con diseño. Este es más blanco. Tiene protección abajo. Y viene muy bien reforzado de aquí de las esquinas. Tiene estas partes anti-shock. Tenemos muchos diseños. Como les comentaba, este viene con brillitos y sin brillitos. Es el mismo diseño. Por favor, chequen la calidad de la impresión. Es muy clarita. Sí, hacemos videos, perdón, envíos a El Salvador. Sí, sí, claro que puedes comprar mil pesos. No, tienen que ser dos mil dólares para nuestro pedido inicial en cosas mixtas. Nuestros mínimos de fabricación dependen de protector a protector. Así que puedes llevarte un pedido de dos mil dólares bastante surtido. Una disculpa, estaba leyendo las preguntas. Les muestro otro protector. Este es un TPU. Este, obviamente, el costo es más económico. Es un protector más sencillo. Sin embargo, cuenta con una muy buena protección. Este acabado es tipo suavecito. Cuenta con la parte de abajo. También tenemos en esta parte más nanosilicón. También los pueden venir a conocer aquí en la sala. Aquí únicamente les voy a hacer una presentación de nuestros productos más nuevos. Pero, como les comentaba, contamos con muchos productos. Esta, la gama de colores, es un poco más sobria, más formal. Puede ser tanto para hombre como para mujer. También cuento con un protector nuevo, 360. Estos son los colores que manejo. Este 360 tiene la particularidad de que tiene una mica enfrente. Ya no es necesario que le tengan que poner adicional a su protector una mica. Ya con esto es más que suficiente. No hay ningún problema para la detección de la parte de touch. Jala súper bien. También cuenta con cubrepolvo. Tampoco afecta para nada para la carga de los celulares. Los mínimos varían de protector a protector. Pero van desde 200 piezas por modelo, 50 por color, dependiendo del protector. También cuenta con este mismo protector. Es muy parecido. Pero, sin esta parte de la mica, por si ustedes quieren ponerle una protección muchísimo más grande. No se pueden poner mica 9D o 11D. Con la cual también contamos. Igual aquí está la parte 360. Que es en donde se ajusta el protector. Si lo ven acá adentro. Ahora quisiera empezar a mostrarles protectores más de uso rudo. Tenemos una gran variedad. Estamos vendiendo muy bien los protectores anillo. Y tenemos diferentes acabados. Tenemos acabados mate. Que tienen una apariencia más suavecita, intacto. Como el silicón. O acabados más brillantes. Sería como este. Todos nuestros protectores de anillo tienen una gama muy, muy amplia de colores. Tenemos en algunos más de 10 colores para este tipo de protectores. Este protector anillo se puede recargar perfectamente con el celular ya puesto. Todos nuestros protectores nos los pueden pedir con empaque, empaque sencillo o un empaque un poquito más complejo o sin empaque. La presentación viene en una bolsa sencilla de plástico. Vienen empacados en piezas, en 10 piezas, en cajas desde 500 piezas hasta 1000 dependiendo del tipo de protector. Ya que algunas cajas pueden tener hasta 500 o entre 1000. Si es un protector delgadito, si es un protector más rígido. Tengo acá otro protector anillo. Las diferencias son esto. Las orillas. Si se dan cuenta. Y este en particular tiene una protección en la cámara. Que deja súper bien el protector. Sí, los 2000 dólares se pueden comprar de todos siempre y cuando compras los mínimos de tu pedido. Armando. Y puede ser un pedido muy, muy bien surtido. Este protector tiene muchos más colores, más pastel. Si es en la Ciudad de México, la dirección se va a quedar anclada al finalizar este video para que la puedan jalar de ahí sin ninguna necesidad de anotarla ahorita. Con mi teléfono de contacto que las voy a estar atendiendo para cualquier duda, para la cita, para visitarnos. Este también cuenta con protección en la cámara. También cuenta con este protector. Este ya no es de anillo, este ya es de soporte. Tiene esta pieza aquí para que puedan recargar su celular. Cuenta con este doble para que esté muchísimo más firme. Este protector viene en colores mate y también en colores más brillantes, si gustan. Tengo colores más sobrios como para caballero o colores más vivos para damas. Otro protector de anillo más sencillo con el que contamos es este. Tiene un acabado súper suave al tacto. Viene reforzado de las orillas, como pueden ver aquí. Y cuenta con anillo también. Igual se recarga. Estos son nuestros colores. Nuestros costos para las fundas, Daniel, variante protector a protector. Pero te vamos a contactar a la brevedad para darte más información. Nuestros costos, nuestros mínimos, los modelos que manejamos. Bueno, finalmente me gustaría presentarles este protector. Igual es el porte, es de nuestros últimos protectores que nos han llegado. Igual tiene un acabado mate. Y viene súper, súper, súper reforzado. La mayoría de nuestras muestras son de iPhone, pero nosotros manejamos una gama muy amplia de modelos. O sea, ustedes pueden pedir para cualquier modelo. Y nosotros les indicamos el costo y los mínimos. Bueno, pues eso sería todo. Esas serían todas las muestras que tenemos nuevas. Les voy a dar un último recorrido por la sala para que puedan ver que contamos con muchísimos más protectores. Cualquier duda se les va a contestar, se les va a profundizar con ustedes. Para visitarnos, por favor, voy a dejar mi número de contacto, la dirección, todo anclado a este video. También puedes pedir otro tipo de accesorios. Claro, tenemos audífonos, cables, cargadores, micas, todo para los celulares. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen buena tarde.